Bueno chicos, pues acabamos de llegar de la calle ¿Vale? Y bueno, vamos a contar De algo que me sucedió Espera, vamos a tocar un poco más el triple El triple de lo vamos a hacer para mí Vale, ahí, 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 guay Bueno, pues os voy a contar Mi primera pelea Mi primera pelea cuando me pegue por primera vez En el colegio, ¿vale? En el instituto Mi primera pelea fue alrededor de los 15 años, ¿vale? Que decir, que bueno Que yo, yo personalmente no tenía intenciones de pegarme Lo que pasa Es que como bien sabéis Para los que sois adolescentes y demás Como bien sabéis Siempre hay algún toca pelotas En el instituto No toca pelotas de pim, 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 no Toca pelotas de que le gusta la pelea Siempre hay alguno, chavalis Entonces, yo No quería pegarme como tal con ninguno Pero yo iba a estudiar A lerme los libros A estudiar Y a volverme para casa ¿Vale? Bueno, pues pasamos con Ya hemos hecho una breve introducción Para que sepáis de que va el vídeo Y tal Y pasamos con el vídeo El vídeo tratando de Me prender la pelea Como he dicho Y bueno chicos Que decir Que Ese día Yo iba un poco más Alterado de lo normal A veces iba más alterado Entonces Yo Bueno Pues me crucé Con el Con el tío más chungo De toda la clase Con el chaval más chungo De toda la clase O eso decía Decía que era el más chungo El más peligroso El más El matón El matón de la clase Y me dijo Oye Hasta allá te espero Y tal Oye Ahora que me doy cuenta Esto no está centrado Ahí Ahí Más o menos Un poquito más Vale Me dijo Oye A la salida Espera A la salida A la salida Que me tiene que esperar A mi Ese chaval A la salida Bueno Pues abrí las puertas Y yo Le dije Bueno pues venga A la salida Nos vemos Yo le voy a la salida Y cuando Me doy cuenta Pues estaba ahí Estaba ahí el chaval Vale Entonces yo Tan tranquilo Le dije Oye tío No quiero pelear Tío No quiero pelear Tío ¿Sabes? Entonces bueno El chaval Quería pelear Quería que nos pegáramos Que nos damos Dos puñetazos Hasta Bueno No quiero ver En mi canal Entonces ¿Qué pasa chavales? Que El chaval Lo que buscaba Es pegarse con alguien Con quien fuera Con quien fuera ¿Sabes? Con quien fuera Buscaba bronca Buscaba pelea Buscaba discusión ¿Sabéis? Yo no buscaba ni pelea Ni bronca Ni discusión No buscaba nada Pero el chaval Pero el chaval Lo buscaba Bueno pues Eh ¿Qué pasó? Os cuento rápidamente Que yo al chaval No le quería pegar Porque no era mi intención Pero llegué Le hice así Me metí un cabezazo Y le tumbé Para el suelo ¿Sabéis? Esto es un porcentaje real O sea Yo no me meto Para no Le metí un cabezazo Y le tumbé Chavales Y le tumbé O sea El chaval Se cayó Reduendo Para el suelo ¿Sabéis? A ver Si el chaval Viene buscando Que le agarren Pues se la lleva Y ya está Y yo en ese momento Estaba cuadrado Tenía mis abdominales Mis pectorales Estaba cuadrado ¿Sabéis? Me metí en el frente Cara a cara Y yo me lo coloque así Hace el boiseo yo Me lo coloque así Y según me lo coloque Le agarré así de frente ¡Pum! La primera Y luego al siguiente ¡Pum! Cabezazo Y el chaval se cayó ¡Aaah! Entonces ¿Qué pasa? Chavales Que todos empezan ¡Aaah! Que ha tumbado Que ha tumbado El matón Que ha tumbado El matón ¿Qué quieres que te diga? Yo repito Que yo no quería pelea A mí nunca me han gustado Las broncas Nunca me han gustado Las peleas Pero si el chaval Viene de matón De peligroso De te voy a reventar Pues antes de que me tumba A mí Le tumbo yo a él ¿Sabéis? Antes de que me tumba A mí Le tumbo yo a él ¿Sabéis? Y a mí nunca me han gustado Las peleas Nunca me han gustado Pero yo no me voy a sentir Que venga alguien A pegarme ¿Sabéis? Está claro Pues al caso El chaval Se quedó en el suelo Yo me fui Medio corriendo Del instituto Me fui Correndo Y Y ya está Y al día Sente el chaval Ni me saludó Ni me miró Ni nada Pero a ver Chico Se vienen buscando pelea Te llevas pelea Se vienen buscando Una hostia Te llevas una hostia No me gustan Las peleas No me gustan Las broncas No me gustan No me gustan Pero se vienen buscándolas Que las vas a llevar Y doblas Las vas a llevar Dobladas Pero claro Luego Bueno Voy a Va a hacer un story time Por dos Porque se me ha hecho Muy corto A grabar este vídeo Así que las vas a llevar Un story time Por dos Luego está El típico chaval Que va de matón Y es un tonto Un tonto Enapio ¿Sabéis? Un tonto enapio Que va buscando pelea Con todo el mundo Y se las lleva Dobladas Dobladas De todo el mundo ¿Sabéis? Pues cuando es el chaval El típico chaval Me pasó también una pelea Pero vamos a dejarlo Para otro momento Si llegamos A 15 likes Os cuento el story time De lo que me pasó Con el más tonto De todo el instituto Si este es el instituto El más tonto estaba aquí Pues con ese me pegué Si quieres más Estudios times De pelear Dejadme en un comentario Poner Quiero pelea No Poner Quiero más Estudios times De pelear Y Habrá un problema Próximo story time De peleas Si la mayoría Lo ponéis Habrá más Story time De pelear ¿Vale? Pues nada chicos Hasta aquí El story time De hoy Espero Que lo hayáis disfrutado A muerte Y Sabares No os metáis En pelear Nunca Que las peleas No son buenas No me cansaré De decirlo No me cansaré